familia del charro bienvenidos a su canal yo soy Fátima Ramírez del despertar político y en colaboración con mi amiga Juncal Solano y el charro en vivo agárrate con la información que te voy a platicar porque resulta se da a conocer cuáles habían sido los beneficios cómo habría sido el pacto entre el pan el prd y el partido verde ecologista al unirse y formar el pacto por méxico y así aprobar la dichosa reforma energética de enrique peña nieto y no solamente eso porque con esta información ahora entendemos por qué en el 2015 el pan arrasó con 11 gobernaturas porque el bronco fue candidato a gobernador a nuevo león y porque ahora barbosa se da golpes de pecho presumiendo que es inocente ante las acusaciones de Lozoya de recibir grandes grandes sobornos y no solamente eso porque además de los sobornos que se han dado a conocer que recibieron estas personas los legisladores y los senadores estarían recibiendo 11 gobernaturas precisamente dentro de este pacto y esto compagina excelente con las de con el audio que está circulando de el gobernador de Querétaro y de baja california que fueron unos de los más beneficiados y aquí está la nota y dice así así se negociaron 11 gobernaturas para el pan y el prd a cambio de aprobar la reforma energética así así como lo escuchan quien está filtrando toda esta información un ex senador panista que no da el nombre por el tema de seguridad tampoco sabemos si está resentido pero narra lo siguiente que ya estaban todos los senadores listos reunidos en el congreso de la unión para aprobar la reforma energética y en una oficina del recinto legislativo se encontraba ya emilio Lozoya y pedro joaquín codwell ex secretario de energía que actualmente está siendo investigado por la fiscalía general de la república porque es uno de los que hizo que se aprobara la compra de la planta de agronitrogenados bueno estos dos ya estaban en el recinto y su única tarea ese día era vigilar que todo el plan fluyera como lo pactado que no se alborotara el gallinero obviamente dirigido tras bajo las órdenes de enrique peña neto de videgaray y de miguel ángel osorio chon bueno qué pasó que horas antes de iniciar la votación los panistas y algunos senadores de los de priistas que ya sabían el daño que iba a ocasionar aprobar esa reforma a los mexicanos se pusieron sus moños y les dijeron sabes que pues como que ya no queremos aprobar la reforma energética como que ya no queremos seguir el pacto por méxico necesitamos un incentivo más vaya para que sigamos el pacto y ahí en ese momento los panistas exigieron 11 gobernaturas así como lo escuchan y así lo narra él a pesar de que el dirigente nacional del pan gustavo madero ya había dado su palabra de que ese partido acompañaría la iniciativa de reforma constitucional en materia energética emanada del pacto por méxico el ex senador comenta que todo se salió de las manos al líder del pri en el senado emilio gamboa patrón al presidente de la comisión de energía david penchina al director general de pemex emilio lozoya y al secretario de energía pedro joaquín cuando 10 senadores de acción nacional le advierten a los priistas que no votarán a forma a favor de la reforma energética si no se les cumplen algunas peticiones en ese momento ya no había recato de ninguna parte ahí se negociaron gobernaturas se trató de una especie de nuevos concertaciones con las del sexenio de carlos salinas de bortari en guanajuato y baja california no le quedaba de otra al gobierno de peña estaban las horas contadas para la votación de la reforma constitucional en el pleno y esos votos podían marcar la diferencia los senadores que se revelaron en estas horas críticas de la reforma recuerdan fueron carlos mendoza davis javier lozano alarcón maría gómez del campo martín orozco sandoval josé rosas a espuro marta elena garcía gómez francisco domínguez servil francisco garcía cabeza de vaca fernando yunes márquez y luisa maría calderón y no josa ahí lo tienen hasta felipe calderón sale embarrado con su hermana luisa maría calderón pero aquí lo interesante es que también se acaba de dar a conocer un audio en donde se escucha claramente al gobernador de baja california sur carlos mendoza davis y francisco domínguez servín gobernador de querétaro a hablar de los sobornos de miguel ángel osorio john para aprobar la reforma energética pero lo más curioso y no hay coincidencias es que estos dos hablan de lo que iba a seguir después de aprobar la reforma carlos menos se le dice hay que quedarnos van a pagar más y es cuando se da las 11 gobernaturas vamos a escuchar lo que le pedí le bajó y se compromete con seis mensuales y aquí a cuando en cinco meses seis por metro y tres kilos nada no no seis kilos por mes seis kilos por mes ahí lo tienen vean como toda esta información se va relacionando pero ya los panistas les habían exigido las 11 gobernaturas como que el pri no quería y de plano les dijeron lo siguiente sabes que pues si no nos da las gobernaturas pues nos vamos a ausentar de la votación en el pleno del senado vamos a votar en abstención o de plano nuestro voto va a ser en contra si no nos garantizan las gobernaturas las alcaldías o más recursos con la soga en el cuello pues el peñismo dirigido por carlos salinas de gortari no tuvo de otra que aceptar este acuerdo pero les pusieron condiciones no se ventilarían actos de corrupción del gobierno del pri y se plegarían a cualquier disposición del gobierno federal que cumpliera a sus estados y ahora entendemos por qué en campaña todos los los candidatos al pan decían que iban a sacar a relucir toda la corrupción de los ex gobernadores y al momento de ser ya gobernadores callados precisamente por este pacto y me voy a permitir leerlo porque así se repartieron las gobernaturas Mendoza Davis salió con la gobernatura de Baja California en la bolsa Lozano Alarcón con la promesa de la gobernatura de Puebla dependiendo de lo que dijera Rafael Moreno Valle y María Gómez del Campo con la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México para su expareja sentimental Jorge Romero además Martín Orozco Sandoval con el gobierno de Aguascalientes José Rojas Aispuro con el de Durango Martalena García Gómez con la gobernatura de Nayarit para su hijo Antonio Echevarría hoy mandatario de ese estado Francisco Domínguez Servín con la gobernatura de Querétaro y Francisco García Cabeza de Vaca con el gobierno de Tamaulipas Fernando Yunes Márquez cumplió la encomienda de su padre para hacerse del gobierno de Veracruz en los comicios de 2016 y a la hermana de Calderón se le prometió otra vía de solución ya que el presidente ya había comprometido la gobernatura de Michoacán tras la firma del Pacto por México ojo para el PRDista Silvano Aureoles Conejo luego de negociar con el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y con los dirigentes del PRD Jesús Zambrano Grijalva y Jesús Ortega Martínez y fueron tan mezquinos los panistas familia que está fuerte es otro nivel que un corruptazo David Penchina se refiriera de esta manera a ellos que eran unos atascados a ese nivel llegaron y ahora entramos al tema de Barbosa porque lo vimos declarar que era inocente en cuanto a las acusaciones de que había recibido sobornos para el Pacto por México y pues declaró que él ni siquiera había aprobado la reforma energética que es cierto no la aprobó pero el acuerdo no era ese el acuerdo era que el PRD iba a ser oposición de la reforma energética pero aprobaría las demás reformas ese fue el acuerdo y aquí lo señala hubo senadores del partido de revolución democrática que recibieron sobornos por aprobar las reformas del Pacto por México sobre todo la laboral, telecomunicaciones de competitividad, de educación y política pero además por hacer corum y similar una oposición a ese ordenamiento en la reforma energética señala que uno de los más beneficiados fue el hoy gobernador de Puebla y en ese entonces coordinador de los senadores del PRD Barbosa a quien se le garantizó la presidencia de la mesa directiva del Senado para el tercer año de ejercicio de la 62 legislatura otros de los senadores PRDistas que se presentaron a esa simulación fue Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega Martínez Sofía Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero la petista Marta Palafox Gutiérrez, Luis Sánchez Jiménez e Iris Vianey Mendoza en esos perversos acuerdos también se definió el experimento, ojo, de Nuevo León con la primera gubernatura independiente en la historia de México contemporáneo luego de que la iniciativa privada específicamente del Grupo Monterrey y el Consejo Coordinador Empresarial de la mano de Claudio X. González padre, negoció con el gobierno de Peña su aval a la reforma energética a cambio de esa gobernación y ahora entendemos por qué gran parte de los señalados ahora son gobernadores y son la oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta aparece Claudio X. González que no hace falta hablar, ya lo conocemos ahora, lo único que me intriga es que en todas estas declaraciones no aparece Javier Corral no recibió un soborno, no recibió la gubernatura porque es gobernador de Chihuahua y es que resulta que Javier pues siempre ha estado en la oposición pero no por el bien no por querer hacer el bien a los mexicanos y aquí va un golpe fuerte para los panistas que están diciendo que es uno de los mejores gobernadores y que será el presidenciable, etc, etc ¿qué pasó con Javier Corral? él ya sabía, conocía toda la corrupción que se estaba realizando no quiso participar en esto porque fue más inteligente sabía que en algún momento se iba a dar a conocer toda esta corrupción pero en su momento hizo presión y les dijo en su cara toda la corrupción que estaban realizando expresó que estaban pagando por aprobar la reforma energética y que consiguió con esto que el gobierno federal pactara con él y le diera la gubernatura de Chihuahua así como lo escuchan familia imagínense toda esta corrupción y ahora que estos partidos quieren volver a ser los que mandan en nuestro país y bueno familia pues esto fue la información del día bastante información que analizar pero si te gustó el video pues dale, regálame tu like yo soy Fátima Ramírez hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.